Y estoy convencido, profesor Dussel, compañero y maestro de nuestro pueblo, de nuestro comandante, estoy convencido que uno de los retos fundamentales para la consolidación profunda, verdadera, de los valores de la nueva cultura, para la consolidación de la independencia, de esa que defendemos, que anhelamos, para la construcción de la independencia verdadera, está profundizar en la descolonización definitiva, la descolonización de nuestro país, de nuestro continente, de nuestros pueblos, descubrir cuáles son los procesos que nos llevan a la descolonización real, de la conducta política, de la cultura, estoy seguro de eso. A veces son procesos que funcionan de manera automática, decía el comandante Fidel Castro Ruz, es lo que llaman los reflejos condicionados. Compañera Tania Díaz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Como cuando uno lo agarra al doctor y le da con un martillo aquí en la rodilla, le pega aquí, ¿no? Aquí es Ernesto, la rótula y la rodilla hace así. Son reflejos condicionados del cerebro, que nos llevan al racismo, que nos llevan a la exclusión social, que nos llevan a pensar como las élites dominantes, que nos llevan a ver con una visión valga conservadora los acontecimientos y la vida diaria y cotidiana. Y allí es donde, en palabras del comandante Chávez, hay que poner el dedo en la llaga y profundizarlo. Y ir a un proceso de descolonización política, cultural, educativa, institucional, económica, militar, integral del país. Yo lo incorporaría al Plan de la Patria 2025, como una línea estratégica fundamental. Una línea de descolonización integral de Venezuela, que tenga impacto sobre América Latina y el Caribe y más allá. A través de los movimientos culturales, a través de los movimientos sociales, a través de los movimientos intelectuales, pensadores. Una línea, y la asumo plenamente, completamente. Y estoy de acuerdo que eso esté directamente conectado a la presidencia de la República. Pero yo designo de manera pública y notoria, como diría un abogado, al compañero Ernesto Villegas como cuadro revolucionario, lo designo como responsable político y enlace para la instalación del Instituto Nacional de Descolonización de Venezuela, como gran ensayo político, institucional, cultural, para un plan integral de descolonización del país. Pero con un sentido muy práctico, Ernesto. Bueno, Ernesto yo lo conozco y le tengo confianza plena. Ernesto es un hombre muy maduro. Villegas, Polhat Maduro. Villegas, Polhat Maduro. Es del chavismo maduro. Chavismo originario maduro. ¿Qué vulgaridad tratar de llamar chavismo originario a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción de alguna gente? ¿Qué vulgaridad tratar de disfrazarse de chavismo originario? ¿Qué vulgaridad? ¿Cuántos miles de dólares habrá detrás de esa jugada? ¿Qué vulgaridad buscar las peores caras de la corrupción de estos años para decir que es chavismo originario? ¿Ustedes saben qué es el chavismo originario? El pueblo en las catacumbas, luchando por esta patria. Ese es el chavismo originario y lo llevamos aquí en las venas. En las venas. Y el chavismo originario es antiimperialista, anticolonialista, antioligárquico, honesto y popular. Y leal a Nicolás Maduro, el presidente chavista. Leal. Que nadie se llame engaños por corruptos disfrazados de chavista originario. Por favor, que Dios me bendiga y nos proteja. Amén. Ahora, valga el comentario. Yo encargo al compañero con un sentido práctico. Profesor Dussel, maestro, compañero. Ramón, Juan José, sábelo, sábelo. ¿Sabe qué significa sábelo en español? Sábelo. Que lo sabes todo. Sábelo. Aúria. Compañeros invitados internacionales que conformen un equipo. Con el compañero Pedro Calzadilla. Guillermo Barreto. Con Adán. Adán es presidente. Adán Chávez Frías. Compañero. Además de lo que les dije. Presidente de la Comisión Internacional de la Constituyente. Vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido. Adán es presidente del Instituto del Pensamiento Hugo Chávez. Y ese Instituto del Pensamiento Hugo Chávez tiene que estar articulado. Porque si hay un pensamiento anticolonial, descolonizador es el Comandante Chávez. Si era el hombre que cambiaba las estructuras, que cambiaba y cuestionaba los paradigmas establecidos. Y construía nuevos paradigmas desde la raíz popular venezolana, desde la raíz bolivariana. Comandante Chávez. Así que vamos a instalar esta iniciativa institucional, política, humana. Que tenga un gran calado. Que tenga todo el apoyo. En todos los sentidos. Todo el apoyo nacional, internacional. Incorpore la juventud. Aquí están los compañeros de la juventud. Ernesto, y con un gran sentido renovador. Con un gran sentido innovador. Tomando las ideas centrales del profesor Dussel y del equipo de trabajo descolonizador. Señor, vayamos a procesos profundos. El profesor Dussel habla de un periodo de unos cuatro años. Aprobado. Aquí tenemos seis años, hasta el 2025. Si podemos convertir cuatro en dos años, mejor. Porque nosotros somos acelerados, acelerados. Ir a la profundización. Identificar qué hay que descolonizar de la educación. Qué hay que descolonizar de la cultura. Cómo podemos promover procesos verdaderamente autóctonos, autónomos, soberanos, independientes. La gran independencia viene aquí en la cabeza, en el sentimiento, en la actitud social, individual. Para ir conquistando los espacios que definitivamente consoliden un siglo XXI de resurrección de América Latina y del Caribe. Yo tengo una gran fe en medio de las circunstancias adversas. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Tengo una gran fe en el futuro de América Latina y del Caribe. Creo en América Latina y del Caribe. Y sé que los momentos difíciles que están viviendo algunos pueblos del continente o los momentos difíciles que le toque vivir en los años que están por venir serán experiencias, serán lecciones que sacarán nuestros pueblos para poder encaminar una definitiva y nueva independencia de todo el continente latinoamericano y caribeño. Yo sé que así va a ser. Y allí, en esa ola de nueva independencia, de nueva soberanía, en esa ola revolucionaria de América Latina y del Caribe, que más temprano que tarde madurará desde las luchas de nuestros pueblos, allí irá el pensamiento anticolonial de nuestro Simón Bolívar, el ejemplo descolonizador de nuestro comandante Chávez, y estoy seguro que este instituto hará historia. Desde el ALBA, desde la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, hará historia. Para dotar de luces, de ideas, de proyectos, a los procesos inevitables que América Latina y el Caribe vamos a vivir. Gracias.